Bueno, pues en esta ocasión os presento este libro, empezando con Arduino Uno, lo he editado con Plubot y lo vende Editorial Stribor, por 16,64€. Es un libro muy bueno para empezar con Arduino. Uno de los proyectos que viene en el libro es este Ceremin, lo tengo aquí, lo podéis ver aquí, que es un Ceremin. Bueno, pues como viene aquí explicado, es un instrumento musical que, como veis aquí, lo he montado tal como viene en el montaje de Freezing. Los dibujos son muy buenos. Además, aquí tenéis el esquema eléctrico. Yo en vez de un zumbador he utilizado un altavoz. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, por lo que veis aquí, lleva una LDR, que simplemente dependiendo de la luz que le llegue, así va a producir unas notas musicales. Entonces, bueno, en el libro, como tenéis aquí, como veis aquí en el libro, también tenéis el esquema, muy bien estructurado, muy fácil de entender. Ya te digo que es para empezar con Arduino, muy fácil de entender. Y al final, en los apéndices, podéis encontrar, bueno, pues todos los componentes que te pueden utilizar. Además, la placa Arduino, cómo está estructurada, los esquemas eléctricos, en fin, es un libro muy completo, pero para empezar con Arduino. Como os digo, de aquí he sacado el CD Minete y os vamos a poner en funcionamiento para lo que veáis. Solo necesito muy pocos componentes y, como veis, dependiendo de la luz que le llega a la LDR, así varía la frecuencia. Podéis jugar con los distintos tonos, con las distintas frecuencias. En fin, este es el proyecto que lo he sacado del libro, empezando con Arduino, que lo podéis conseguir en el editorial Estribor. Espero que os guste.